...declarar mi interés nacional. Con esto me parece interesante y bueno. Pero si nosotros vemos que hay muchos proyectos afuera, el otro aspecto que nos preocupa y personalmente me preocupa es que se allana todos los plazos, diez días, tres días, que si no hay después, nos daría mucho gusto que este mismo tratamiento nos dé a los presidentes regionales para el avance. Pero lo que nos preocupa también es que los países no van a tener un tesoro en este estado de vida. Nos gustaría que el presidente de la República salga haciendo mi lista de pedidos, pero... ...y propuesta acá es la siguiente. Para la región y medina, señores, queremos poner una centralidad en este caja y es lo que piden. Estas propuestas, en resumen, nos parecen no solamente importantes, sino útiles. Y creemos que en esa línea hay presidentes que han expresado su deseo de que se dejen sin efecto o se deroguen estos decretos de urgencia y otros señores presidentes regionales que han estimado la conveniencia de mantenerlos o de modificarlos para mejorarlos. Desde este punto de vista, nosotros, como representantes del Ejecutivo, estimamos que preliminarmente debemos llevar estas propuestas al Consejo de Ministros para su discusión, conociendo el planteamiento y el criterio concreto que han expuesto cada uno de los señores presidentes regionales y los representantes de los gremios empresariales, inclusive el representante de la Comisión Episcopal, en este momento representada por Monseñor Barreto, Monseñor Cabrejo tuvo que salir porque debía ir al aeropuerto. Todo ello ha sido escuchado por nosotros y advertido con absoluta buena voluntad de parte de ustedes. Lo tomamos con un espíritu constructivo absoluto y, asimismo, tomamos con mucha importancia las propuestas de la señorita defensora del pueblo, que ha indicado la necesidad de implementar mecanismos de articulación permanente respecto a proyectos entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales. En primer lugar. En segundo lugar, ha sugerido la conveniencia de la prepublicación de las normas para conocer las opiniones y, en tercer lugar, la necesidad de legislar conociendo las implicancias sociales. Desde este punto de vista, todas estas propuestas y sus discusiones quizás nos puedan llevar a modificar las normas, más bien para reemplazarlas por proyectos normativos que puedan ser proyectos de ley prepublicados y que recojan con mayor vocación de permanencia las propuestas de ustedes y que aseguren la realización de los proyectos necesarios para cada región, pero con criterio de desarrollo sostenido y sostenible. Creo que es muy importante que, como punto final, nosotros destaquemos el hecho que al Gobierno Nacional solamente lo motiva el interés en que cada región cuente con las mayores facilidades posibles para que lleven a cabo sus proyectos. Dicho esto, podríamos considerar que estos decretos de urgencia han sido un buen motivo para poder recoger directamente las expresiones, preocupaciones, planteamientos y criterios de los señores presidentes regionales y, con ello, el Gobierno Nacional asumir ellos para su estudio, evaluación y discusión y poder elaborar un marco normativo que responda a estas inquietudes que ustedes han expresado. El Gobierno ni es sordo ni es ciego. Escucha, ve y atiende. En consecuencia, esta es una muestra de que lo que queremos es hacer bien las cosas aún cuando ya estamos de salida, porque es nuestra obligación trabajar hasta el 28 de julio que toque retirarnos. Lo contrario sería absurdo pensar que nos vamos a sentar cruzados de brazos cuando tenemos la ley que nos impone trabajar hasta el último minuto.